Hola chavales, muy buenos días a todo el mundo. ¿Qué pasa chavales? Today we're going to see the verb salir, which means to exit or to leave, or how things turn out. O sea que esto chavales, el verbo salir, y empezamos con el indicativo presente. I leave, yo salgo, you leave, tú sales, él, ella o usted sale, nosotros salimos, vosotros salís, y ellos, ellas o ustedes salen. Sí, es irregular, hay que memorizarlo, y aquí una vez más antes de las frases. Yo salgo, tú sales, él, ella o usted sale, nosotros salimos, vosotros salís, y ellos, ellas o ustedes salen. Vale, aquí hay un par de frases con el verbo salir. Yo salgo de la oficina a las cuatro. I leave the office at four o'clock. Yo salgo de la oficina a las cuatro. ¿De dónde sales tú con ese uniforme? ¿De dónde sales tú con ese uniforme? ¿De dónde sales tú con ese uniforme? El vecino sale de caza, por esas calles, noche tras noche. A neighbor goes hunting through those streets, night after night. Sale de caza, un vecino por esas calles, noche tras noche. Era la una y media cuando salimos. Abriré la puerta yo mientras vosotros salís de aquí. ¿Con qué frecuencia salen los autobuses? ¿Con qué frecuencia salen los autobuses? Bueno, esto era el indicativo presente. Salir also means to date somebody. If you ask somebody, quieres salir conmigo, would you like to go out with me? ¿Vale? Muy bien. Bueno, yo quiero salir con la rubia. A ver si me responde de una vez. Pero bueno, continuamos con el indicativo, pretérito, perfecto, simple. The simple past. I left. Yo salí. You left. Tú saliste. Él, ella o usted salió. Nosotros salimos. Yes, it's the same as in the present. Cuidado. Nosotros salimos. Vosotros salisteis. Y ellos, ellas o ustedes salieron. Venga, una vez más. Yo salí. Tú salisteis. Él salió. Nosotros salimos. Vosotros salisteis. Y ellos, ellas o ustedes salieron. Muy bien. Ahora un par de frases con nuestro pretérito perfecto simple este que tengo por aquí. Ajá. Yo salí temprano de la casa porque esperaba llegar antes del mediodía. Yo salí temprano de la casa porque esperaba llegar antes del mediodía. Tú salisteis. Tú saliste de aquí. You got out of here. Tú saliste de aquí. Entonces la frase corta a la larga. Un día le embargaron todo. Y Pepe salió de la tienda con tanta pena como dignidad. ¿Veis? Él salió. Muy bien. La próxima frase. Nosotros nos metimos en un coche. Salimos por la tarde y llegamos a la medianoche. Todos vosotros salisteis a dar un paseo. Cuando hacía frío. You guys all went for a walk when it was cold. Todos salisteis a dar un paseo cuando hacía frío. Ellos salieron a la calle porque querían mayor democracia. Salieron a la calle porque querían mayor democracia. Y esto, chavales, era el indicativo pretérito perfecto simple. Acabamos con el indicativo pretérito perfecto compuesto. Yo he salido. Tú has salido. Él, ella o usted ha salido. Nosotros hemos salido. Vosotros habéis salido. Y ellos, ellas o ustedes han salido. Yo he salido. Yo he salido. Tú has salido. Él ha salido. Nosotros hemos salido. Vosotros habéis salido. Y ellos han salido. Un par de frases por aquí. ¿Tú has salido esta mañana a comprar manzanas? Have you been out this morning to buy apples? Tú has salido esta mañana a comprar manzanas. ¿Has salido tú? Solo Marta ha salido beneficiada. Solo Marta ha salido beneficiada. Y las multinacionales han salido ganando. The multinationals have come out on top. Las multinacionales han salido ganando. Podemos ver los atribuencemos. Señora. Lord 주고 tiene una marca de bar. Gracias por ver el video.